Hoy te traigo los 3 héroes de dificultad media de Clash Mini Cómo se usan y qué equipo es el mejor actualmente para ellos Y empezamos por la luchadora real Aquí se complica ya un poquito más que los de nivel fácil Entonces, ¿qué hace la luchadora real? Número 1, va a lanzar un escudo que hace 6 de daño Hasta ahí bien, pero el escudo va a rebotar entre varios enemigos Y cada vez que mate a un enemigo va a poder volver a lanzarlo Como estáis viendo aquí, impacta en un enemigo Aparte que se encuentra a dos casillas Es decir, si hay varios enemigos juntos es espectacular Y por último, pues bueno, cada vez que matemos a alguien Pues nos va a recuperar full de energía Porque tenemos la mejora al completo ¿Qué equipo es ideal? Pues bueno, tenemos un equipo que lo complemente Tenemos P.E.K.K.A. y Gigante de unidades físicas Que nos tanqueen un poquito El Mago de Fuego y la Mosquetera para atacar a distancia Y darnos el apoyo que necesitamos Y el Príncipe para pillar de improvisto al enemigo Vale, salimos contra una unidad Que, bueno, es un poquito aleatorio jugar contra ella Porque no sabemos si va a salir adelante o atrás Pero nosotros salimos con el apoyo de nuestro mini P.E.K.K.A. Y el drenaje Vamos a decirle hola a nuestro amigo Hola Y a ver lo que hace él Yo creo que va a salir delante sin hacer nada más Esa es mi apuesta ¡Uh! Con un mini P.E.K.K.A. Copiamos bastante la jugada Porque somos muy originales Pero aún así nuestro P.E.K.K.A. no consigue estunearle Lo siguiente en energía Es decir ¡Uh! Se cura bastante Vale, tenemos que salir con Gigante Dorado Para que aguantemos un poquito más Además tiene que ser Gigante Dorado Así que vamos a meterle el Gigantito por aquí Vamos a meterle un Salud de Hierro Y vamos a meterle un que si lo aturden Tal Pascual Si con esta perdemos Vamos a tener que cambiar la estrategia ¿Sale con el Príncipe? Ok, esa no me la vi venir Pero bueno, mientras tanto Nuestro increíble Gigante Dorado Que está jugando a No me matéis, por favor Esa es la jugada, efectivamente Sabemos que ahora va a jugar al Príncipe por la izquierda Que eso me parece genial Porque podemos poner a nuestro Príncipe Para contrarrestarle Y nos llevamos la ronda Además, bastante sobraditos Sabiendo que el Príncipe nos ha metido daño Así que vamos a meter al Mago de Fuego por aquí Y vamos a meter al Príncipe Para hacerle counter Sencillamente El Mago de Fuego ahora es bastante clave Porque vamos a poder meterle en la siguiente ronda Ganemos o perdamos anticuración Y es aquí donde debería irnos bien Donde deberíamos tener la ventaja El rival tiene 11 de Elixir Es decir, en la ronda anterior No gastó todo el maná Todo el Elixir Así que vamos a ver Cómo juega Su jugada espectacular Y mejora al P.E.K.K.A Se ha quedado No, ha dejado el Elixir tal cual Eso me ha parecido Una gran jugada de su parte Ahora puede jugarnos totalmente como quiera Fijaros cuántas unidades le tienen que golpear Para destruir a su héroe Y nosotros tenemos 6 de Elixir Para trabajar nuestra estrategia Creo que aquí la jugada es Anticuración Y buscar aquí Y darle esto Guardarnos 1 de Elixir Si perdemos Para tener 7 Y mejorar Una vez al Príncipe O 2 Mosqueteras Veamos Bueno, si ganamos No tendremos 7 Tendremos la victoria Que no me había fijado De que llevamos 2 Como estáis viendo La estrategia es clara Tenemos a la Señorita luchadora real Y al P.E.K.K.A Mejorado desde atrás El gigante dorado En nuestro tanque Es el que tiene que aguantar Y el rival decide Rendirse Por la presión Que metemos En este caso Pues una partida fácil De entender Pero el posicionamiento Excepto el del Príncipe Debería ser Aproximadamente este El siguiente héroe Del que vamos a hablar Es el Rey Esqueleto Es una de mis unidades Favoritas No tiene sentido Lo fuerte que está Como primera Como primera habilidad Fácil y sencilla Ataca en área Aleja al rival Los estunea Y invoca Dos esqueletitos Dos guardias En el segundo Cuando el Rey Esqueleto Muere Vuelve Con 10 de vida Más Unos 4 puntos de vida Por cada unidad Que haya matado Anteriormente Y por último Inflige Más 2 de daños A los enemigos Aislados No solo eso Nuestro héroe Tiene la capacidad De quitar energía A las unidades Que golpea ¿Qué vamos a combatir aquí? Fijaros Rey Esqueleto Como tanque principal Y todo lo demás Para apoyar Mosquetera Mago de fuego Mago eléctrico Como unidades Desde atrás Y aquí El señor pescador Y el príncipe Por si Nos juega algo Que tengamos que quitarnos De en medio ¿Cómo vamos a empezar? Bueno Depende de que nos juegue Una doncella Esto debería ser Entre comillas Sencillo Así que vamos a jugar Esto aquí Y voy a jugar Un mago eléctrico Desde el principio Porque nos va a venir Genial para Stunear al rival Desde el momento Uno Veamos que nos juega El rival Mago eléctrico Ok Eso me gusta Me agrada Y su mago eléctrico Que no golpea A nuestras unidades Por lo tanto Nos vamos a liberar Del mago eléctrico Y stuneamos Primera ronda Fácil Como he comentado ¿Qué problema tenemos ahora? Ese mago eléctrico En cuanto obtenga alarde Va a poder hacer Bastante daño A nuestros Esqueletitos Y ganar velocidad Por lo tanto Ganamos 6 de elixir Y habiéndonos llevado La victoria Vamos a mejorar Dos veces Al mago eléctrico Stuneando más Y Impactando a más enemigos ¿Por qué? Porque si el rival Ahora juega más unidades Para molestarnos Vamos a seguir Exactamente Con la misma estrategia En este caso Ha decidido mejorar Al arquero mágico Como habíamos dicho Pero eso a nosotros No nos importa Porque el mago eléctrico Decide Venir a molestar Y decirte ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Que no sepa hacer yo ya Entonces Segunda ronda Que nos llevamos Muy sencillamente Gracias a la habilidad Y el rey esqueleto Que vuelve Dice Aquí estoy yo Dame más Bueno Ahora que ocurre Podemos mejorar Al mago eléctrico De nuevo O podemos cambiar Nuestra estrategia Que tampoco estaría Nada mal Podemos jugar Una mosquetera aquí Y vamos a darle También Que inflija A dos enemigos ¿Por qué hacemos esto? Porque en la siguiente ronda Si perdemos Mejoramos Al mago eléctrico Para que dé energía A las unidades adyacentes Por lo tanto A la mosquetera Le daría energía Que es Maravilloso Y viene el arquero Mágico nivel 3 Se la ha jugado Al máximo Aquí nuestro compañero Para infligir Daño Vamos a ver Cómo le sale Porque yo creo Que eso no le va a salir Muy worth Vamos a comprobarlo Stuneamos Stuneamos Dos veces Golpeamos Sacamos esqueletito El mago eléctrico Que se está defendiendo Con un accidente Pero esta ronda Es nuestra Gracias al mago eléctrico Una partida Bastante fácil Pero creo que la estrategia Queda clara De apoyar al rey esqueleto Con el resto de unidades Por último Una de las unidades Que más me duele Enfrentarme a ellas Que es la condesa Una unidad Que hace Muchas cosas Bien Primeramente Se teletransporta Al enemigo más débil Da igual donde esté Y le inflige 8 de daño Además Se va a regenerar 8 puntos de vida Y le va a infligir Anticuración Al enemigo Siguientemente Los ataques Le van a infligir Uno más de daño Al enemigo herido Más todas las mejoras Inflige 4 o 5 de daño Extra Por último Cada vez que venza A un enemigo Ganar A más 25 Velocidad de ataque Pero se acumula 12 veces Eso es una Locura ¿Qué ocurre? Hay que apoyarlo Con unidades Que aguanten bien Por eso llevamos Gigante dorado Y aquí nuestro Mega caballero Minero Por si nos hace algo Por detrás Mini peca Y mago de fuego En este caso Veis que tenemos Pocas unidades de apoyo Por detrás Porque queremos Que se entretengan Vamos a ver Tenemos escudera Vamos a ver Señora Escudera Vamos a colocarlo Desde aquí atrás Y nosotros Vamos a ir Con la mini peca Si sale Eso es Vamos a meterle Drenaje de energía Para que no pueda Infligir lo de rebotar Y vamos a ver Que juega el rival No juega nada Ah si Estaba ahí Escondido Pero no nos preocupa Ese duendecillo Nos va a dar daño Ahora después Pero de momento Gracias al mini peca Nosotros infligimos Bastante dañito A esa escudera Que no tiene nada que hacer Gana Un poquito de escudo Pero Primera ronda Para nosotros Cuidado Con ese duendecillo Que nos ha jugado Porque puede hacernos Mucho daño Porque además Inflige anticuración Y eso quiere decir Que debemos tener cuidado Por lo tanto Voy a jugar al mega caballero En la parte de adelante ¿Qué ocurre? La doncella va a infligir Un poquito de daño Pero como hemos ganado Nos podemos Nos podemos ahorrar Un poquito de elixir ¿No? Entonces Vamos a ver Que de nuevo juega el rival Y bueno Inflige a todo Mago de fuego Doncella Ya sabemos Que tenemos que ir Con el minero Desde ahí atrás Para hacer daño Pero bueno Ahí estáis viendo La doncella Que le da igual todo Que no teme a la muerte Y se enfrenta uno para uno Contra todo Acumulando el elixir Y llevándonos La ronda Igualmente Como estáis viendo La doncella No te da tiempo A respirar Se teletransporta De un lugar a otro Metiéndote Muchísima presión Bien Tenemos bastante elixir Por lo tanto Vamos a hacer una jugada Que me parece Bastante espectacular Que es poner Al minero aquí Y vamos a mejorarlo Al máximo A ser posible Y creo que no voy a jugar Al mago de fuego Bueno No nos ha salido El minero Nivel 3 Pero yo creo que El minero va a meter Ahora mucho daño Y él también Juega un minero Esa jugada No me la vi venir Y también tiene Una guerrera curandera Vamos a ver 3 contra 4 A ver que tal Se viene Se va 3 contra 3 Bueno Creo que esta No deberíamos ganarla Pero cuidadito Cuidadito Mira Mira como se defiende Madre mía Uy Estuvimos muy cerca De vencerle Ya era hora De que perdiéramos una Fijaros como Se ha podido hacer Casi A todas las unidades Del rival Ok Ahora si tenemos que ir bien Vamos a infligir en un área Vamos a poner esto Anticuración Y que inflija Más en área ¿Por qué? Porque tiene dos unidades De anticuración Él tiene Perdón De curación Tiene la guerrera Y tiene la lancera Entonces Nosotros necesitamos Que no se curan sus unidades Mientras que las nuestras Desde adelante Están metiendo presión Fijaros el minero Que está desde atrás Diciendo Que estoy aquí No te olvides de mí Que ahora voy a darte presión Y vamos a ver Que ocurre aquí Creo que el rival Se la lleva también Por muy cerquita Vamos a comprobar Uff Creo que porque No le golpeamos Al lanzapiedras Bueno Va a ser la ronda De desempate Y lo que el rival No se espera Es que vamos a tener Por aquí Un gigante dorado Para meter presión Con mucha Mucha presión Y que tenemos por aquí Podemos mejorar Al mago de fuego 100% Y al minero Y ahora Esto se decide A lo que juega el rival Que seguramente Mejorará el minero No ha mejorado al minero ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Eso no me lo esperaba Fijaros la... Vale Bueno No me importa Es decir El duende lanzadardos Del rival Lo está intentando Pero El minero Ha decidido Hacer su trabajo Y como estáis viendo GG Easy Con las tres partidas Racha De tres victorias seguidas Son tres barajas Un poquito Y de hecho Subimos de rango Mientras os explico Estas barajas Grandes maestros Dos Madre mía Mis amigos Como estáis viendo Chicos Son tres barajas Un poquito más complicadas De utilizar Si quieres algo más sencillo Recuerda que tienes Un vídeo en el canal En el que te lo explico O te dejo algo por aquí Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente